Y déjame decirte, decir algo a los ilusionados, déjame decirles algo a los ilusionados. Mirame aquí ilusionado. Las personas prometen algo, mas muchas veces no cumplirán lo que han prometido. Porque las personas fallan, el ser humano no es perfecto, el ser humano habla una cosa hoy día y hace otra cosa mañana. El ser humano es un ser descontrolado, el pecado vive en nosotros y solo a través de Dios podemos ser transformados. Dios no es como el ser humano, la palabra de Dios dice que lo que Él promete cumple, que Él es el mismo ayer, hoy día y mañana. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasan, mas sus palabras no pasarán. Porque el hombre puede hacer promesas que no cumplirá, pero Dios nunca te fallará. El hombre te falla para que veas que el hombre es unión y que Dios sí es perfecto. Sabes por qué ese hombre te ha fallado, por qué esa chica te ha fallado, para que veas que el amor de Dios no falla. Ellos te han dejado, pero Dios te sigue esperando. El ser humano promete algo, si él es tiesa, mas Dios no es así. Dios es el único que promete algo y que cumple. Si el hombre te ha fallado, perdónalo y vente a los brazos de Dios, porque solo en Dios hay salvación. El ser humano, él es un ser muy desequilibrado y solo Dios es alguien que tiene que ser glorificado. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber asistido a este video el día de hoy. Fue un placer poder tenerte aquí. Y si ya fuiste abandonada por alguien, no te sientas mal. No trates de olvidar a este alguien con otra persona. No hagas eso. Valorate. Valorate. Ah, me ha dejado, me hubiera una fiesta, me voy a tomar Eps. Valorate. No hagas eso. No dejes que la decepción te controle al punto de hacer cosas descontroladas. Valorate. Valorate. Porque de todo mal que haces cosechas y has vivido tanto mal, ¿para qué hacer más mal para vivir peor? Sí. Equilibrio. Calma. Él te ha fallado porque esa es la prueba que él no era para ti. Quien te ama no te va a fallar. Quien te ama no te va a engañar. Quien te ama no te va a dejar. Más bien que él se ha ido. Más bien que él te ha dejado. Más bien que él te ha dejado. Más bien que él se ha ido. Eso ha mostrado que él no era para ti. Eso ha mostrado que él no era para ti. Lo que tiene que ser, será. Y lo que no, no adianta insistir. No adianta insistir en algo que no es para ser. Porque si vas a insistir, será peor mañana. Acabará explotando en divorcio, en otras cosas más. Tome cuidado. Tú insistas en lo que no es para ser. Algunas cosas es mejor dejar e insistir. Existen cosas que no puedes luchar. Hay cosas que solo tienes que aceptar. Nada más. A veces, es mejor amar a Dios que amar al hombre. Dios no engaña. Dios ama. Que Dios les bendiga. Y espero que este programa haya sido una bendición para todos ustedes. Tchau, San Pablo. Tchau, Brasil. Y tchau, mi querida Bolivia. Tchau, tchau.